Esto es ARTV ¿Qué tal mi gente de ARTV? Hoy le traemos 100 cosas que debes saber sobre Delany Presilla, la ex competidora de Esto es Guerra Pero antes quiero pedirte por favor que te suscribas al canal porque cuando lleguemos a 5000 suscriptores estaremos dando mucha sorpresa Y por último quiero pedirte que me comentes que le preguntarías a esta chica tan hermosa si te la encontraras en la calle ¿Cómo la haces para cumplir varias recetas del día? Organización ¿Cuál es tu peor miedo? La asfixia ¿Tomas alguna proteína? Sí, para subir de peso ¿Qué rutinas ejercicios haces? Funcionales, entrenamientos, bastante pesas ¿Has pensado volver a trabajar en el área de deporte como lo hacías antes? Claro, me encantaba ¿Cómo haces para no comer dulces? Sacrificio ¿Cuál es tu mayor sueño que no has cumplido? Quiero ir a Bali, Indonesia ¿Qué tatuaje tienes? Una pluma ¿A qué edad tienes tu primer tatuaje? No sé, como el 69, 20 por ahí ¿Alguna vez has tenido algún piercing? Sí, el ombligo ¿Quiere, quisieras tener un niño? Claro, ¿por qué no? ¿Te quieres casar con Paul? Claro ¿Qué opinas del matrimonio? Lo respeto a cada quien tiene su opinión ¿Cuántos años tienes? 25 Si tuvieras otra hija, ¿cómo le confías? Si fuera niña, no sé, pero un solo nombre De la niña, ¿puedes seguir? Claro, ¿por qué no? ¿Cómo es tu relación con Paul? Súper chévere, lo máximo ¿Cómo haces para cumplir con todas tus obligaciones? Organización, sacrificio y bueno, prioridades ¿Qué meta deseas cumplir en el 2020? Seguir aprendiendo muchas cosas ¿Deseas regresar a la televisión? Me encanta, no lo descarto jamás ¿Cuál es tu principal virtud? Prefiero que los demás digan las virtudes a yo de salud ¿Cuánto duras en el baño cuando vas a ser de la dos? Lo que sea necesario ¿Cómo haces para dedicar tiempo a la familia, trabajo y cuerpo? Sacando tiempo, parándome temprano, organizándome y dividiendo el día ¿Cuál es tu rutina para el abdomen? Bueno, bastantes ejercicios, abdominales con pesos y una buena alimentación ¿Usas drogas para realizar tus actividades? ¡No! Aquí esta pregunta, ¿de dónde salen? ¿A qué edad te diste cuenta que eras un ángel? ¿Un ángel? Bueno, todavía no me he visto las alas, así que no sé ¿Qué comes a diario? Como de todo, la verdad, como de todo Pero hay días que sí soy piqui, que hay días que no acepto carros Hay días que no como pollo, hay días que soy setariana Pero bueno, de todo un poco ¿Qué religión eres? 122 ¿Cuántos pesos? 121 libras ¿Cuánto mides? 167 ¿Dónde sacan energía para ser madre, trabajar y tener tiempo para entrenar? Yo creo que todas las mamás sacan energía de donde no tienen ¿Me ama al colegio? Sí ¿Vas a competir en biciculturismo? No, jamás ¿Te operaste las UBI? Sí ¿Todo eso es lo que se come, Paúl? 100% ¿Te tomarías una foto conmigo? ¡Claro! ¿Puedo hacer yo la última pregunta? Bueno, sí ¿Hay que dar perro de la virginidad? No recuerdo ¿Te podría conocer al que te dan unas preguntas? ¡Claro, por qué no! ¿Qué sería lo primero que le dirías a Paúl si lo descubrieras que te es infierno? Yo me decepciono ¿Qué es lo más que te gusta de tus fans? De mis fans, que están en todos momentos y que siempre me apoyan No ¿Color favorito? Blanco ¿Cómo estás en la política? Bien, aprendiendo, bastante ¿Tienes miedo a morir? No, no le tengo miedo a la puerta ¿Piscina o playa? Eh, playa ¿Qué rutina usas para la piel? Para la piel, me exfolio de vez en cuando y bastante hidratante, aceite de coco ¿Te harías más fotos? Sí ¿Te gusta viajar? ¡Me encanta! ¿En cuántos cursos de higiene tuviste? Creo que tres ¿Qué piensas cuando lees los comentarios de los haters? Que no tienen vida ¿Dónde compras tu ropa? En internet, aquí, en Cafe 7 ¿Qué músculo trabajas más en el gimnasio? Piernas abdominales, pero todos ¿En qué escuela te grabaste? El Javier ¿Cómo lograste entrar a esta guerra? Eh, luego de trabajar en TV Max, y de ahí salte a esta guerra ¿Cómo sin maquillaje? Sin maquillaje ¿Has tenido algún problema con la ex esposa de Paul? Bueno, en esos tiempos yo no existía en las páginas amarillas, así que eso no es el tema ¿Artista favorito? Shakira ¿Qué talla soporto usa? 8 y medio ¿Cómo te guías por favor, mamá? Con mi mamá, es lo mejor del mundo, genial ¿Cuántos hermanos tienes? Tres ¿Sientes que estás muy flaca? No ¿Alguna vez pensaste suicidarte? Jamás, estas preguntas ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de la ciudad? Eh, lo que menos me gusta el tránsito, lo que más me gusta es que todo está cerca ¿Cidad favorita del mundo? Ciidad favorita del mundo, wow, Nueva York, Tulum ¿Cuándo me ibas a comer helada, mamá? ¡Mañana! ¿Cuál es nuestro próximo viaje, atentamente, Paul? ¡Nos vamos a Los Ángeles! ¡Oh, oh, oh! ¿Cuál es tu materia favorita en la escuela? ¿Mi materia favorita? Educación física ¿De qué te grabaste en la universidad? Licenciatura en Administración de Empresas Cuelas y Inmercadeo ¿Cómo va el negocio de los zapatos? Bien Ya lo tengo un poco abandonado, pero ahí vamos ¿Qué seguir ves? Eh, ahorita estoy viendo élite Te quiero mucho Yo también ¿Cuántos clubes de fans tienes? ¡Wow! ¿Cuántos clubes de fans tienes? Tengo bastantes y los quiero a todos ¿Qué opinas de lo que pasó en la final de Dale Live? En la final de Dale Live, errores que pasan en todos lados ¿Lugar teorífico favorito en Panamá? En Panamá me encanta Santa Catalina, Coyva, me encanta Quiero saber si eres soltera No ¿Cuántas veces al menos en supermercados? Sí, pero me hace paulio, la verdad ¿Tienes muchos amigos? Eh, tengo pocos, pero buenos ¿Qué rímel usas? Uso uno de S, es uno de L'Oreal bastante farío ¿Frio o calor? Calor ¿Serie o película? ¿Serie? ¡Ah! ¡Se acabó el tiempo! ¿Cuántas respondí? ¿Cuántas respondí, producción? 80 ¡80! ¡Wow! Creo que hice bastantes Así que estos fueron algunas de las que ustedes me hicieron Las de responder la mayoría ¡Ay! ¡Gracias por su preguntita! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias por ver el video!